¡Gol! Un picnic después, viene Noir, el centro, ¡Gol de Cuero! ¡Gol! El centro del ecuatoriano, la peinaba Sibelio, ¡Gol de gol! Levanta larga para Cuero, toque atrás, lo tiene Beatriz, ¡Gol! ¡Gol! Está tocó a la izquierda para Casares... ...este partido, futbolparacodos.com.ar, allí viene manejando la pelota Banfield, el centro va a venir para Cuero, Cuero está como centro delantero, allí viene Bartolo, ¡Gol! 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 Tocaron atrás por el pase de Lemus, van a oír, ganatitos, como están, ¡Gol! ¿Qué le hicieron? Sibeli, puede ser Sibeli, Beatriz, ¡Gol! ¡Gol! Cabezazo en medio, ahí está Zenjo, no pudo rebote, ¡Gol a Zenjo! ¡Gol! Aquí va con la pelota Casares, atención, la tiene Cuero... ¡Gol! Correr, el centro de Erbiti, arriba Sibeli, a la pasada Zenjo, ¡Gol! ¡Gol! No venía Capurro, asistencia de Tito Noir para Cuero, camina al gol, se va Cuero, lo grito, 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 ¡Gol! ¡Gol! La tiene Cuero, que recibió de Casares, se la juega el individual Coro y está perfectamente habilitado, se va Banfield camino al segundo gol, lo acompaña a Noir, la tiene Cuero, con esta para Noir, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, ¡Gol! ¡Gol! Noir, la sacó Canever, la toma de vuelta Domingo, la cambió justa para Bertolo y está habilitado, domina a Bertolo, lo va enfrentar a Gastón Díaz, centro de Bertolo, ¡Noguera! ¡Gol! Abajo será Bertolo Se viene la contra y el pelotazo viene para Cuero, está habilitado, está habilitado y llegó el empate, llegó, 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 gol, 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 gol. O si, Cazares, ¡Gol! Chile hablaba a la pasada. Viene Simeone, viene Simeone, ¡Simeone qué pasaba! Sarulite, rebote, gol, Gol. ¡Gol! Va para Cazares, va para Cazares, Cazares, Cuero, Cuero, Cazares, qué buena, Cuero, Cazares, centro, golazo, 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 golazo. Sarulite, Coro, Balán y Marconi llegó a la Quinta Amarilla. Con todo, Castillón de cara y gol ya en el arranque, Castillón, 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 centro, Se viene para Juanito Cazares, el que corre es Gio Simeone, llega al área Gio, por arriba de Rey, ¡Gol! Se viene Castellón, había recibido de Jenny, va Castellón, busca el segundo, el centro, atrás, atención, ahí está, ¡Gol! Lucha Gio, le marca el pase, Cuero Simeone, ¡Gol! Le pegó, ¡Gol! Cuero muestra su velocidad y su habilidad, le pegó Cuero, ¡Golazo! Juanito Rosy, Rosy Cazares es el primero, ahí está Cazares, el rebote, vale, Cuero, ¡Gol! ¡Gol! Se viene Orbiti, arma, es un golazo, es un golazo, sí, es un golazo, recontra, golazo, ¡Gol! El rechazo de Godoy, le pega a la Juana Rosy, ¡Gol! La metió para Simeone, ¡Gol! Para Cuero, corre el colombiano, enfrentó al arquero, Cuero, le quedó atrás a Cuero, que libre por adentro, el balón viene, ¡Gol! 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 Y si te va a un fiel... Otra vez, otra vez al arco... ¡Gol! 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 ¡Gol!